Ida Nodak Biografía Ida Nodak nació el 25 de febrero de 1896 en Lauchhausen, Alemania, y murió el 24 de septiembre de 1978. Fue una física y química alemana. Decidió la medalla Liegfried. Estudió en la Technical University of Berlin. Fue nominada tres veces para el premio Nobel de Química. Méritos Junto a su marido Walter Nodak descubrió un elemento renio, de número atómico 75. Fue la primera científica a mencionar ideas de fusión nuclear en 1934. Espero que te guste.